La Hacienda y estaremos a ver el día de la Paz Unada Y nos acerco acompañados al final del Ojo Unada Solo hoy caminaremos la verdad luna plateada Aunque ha sido un poco larga, pero ha sido divertida Tanto amor hemos reído sin ningún momento amado La Hacienda y estaremos a ver el día de la Paz Unada La Hacienda y estaremos a ver el día de la Paz Unada La Hacienda y estaremos a ver el día de la Paz Unada